Mira como bailan las chiquitas caraquellas Bailando la gaita, la gaita de Venezuela Bailando la gaita, la gaita de Venezuela Rico, rico Mira como bailan todas las ecuatorianas Bailando la gaita, la gaita de Venezuela Bailando la gaita, la gaita de Venezuela Pero mira como bailan las chiquitas caraquellas Bailando la gaita, la gaita de Venezuela Bailando la gaita, la gaita de Venezuela Bailando la gaita, la gaita de Venezuela Bailando la gaita de Venezuela ¡Uh! 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 ¡Ja ja ja! Mira cómo bailan las muchachas de la costa Bailando mi gaita, esta gaita tan sabrosa Bailando mi gaita, esta gaita tan sabrosa ¡Fuego para allá! ¡Uh!